hola familia del terror hoy es un vídeo muy especial porque hoy tenemos una colaboración con mi amigo richard gamer el cual te contará una historia de terror que te aseguro que te estremecerá bastante te pido que desde este momento coloques tus audífonos prestes mucha atención y busques un lugar muy oscuro porque lo que viene en realidad es espeluznante para comenzar te quiero contar una historia la cual me parece verdaderamente espeluznante los cines pueden ser lugares donde podemos vivir momentos muy agradables pero ojo también pueden ser lugares que los pueden aterrar bastante así que prepárate porque ésta es la primera historia ocurrió por primera vez un sábado de verano de 1979 en un pequeño pueblo de madrid no pasaba de los 4000 habitantes pero se construyó un modesto cine a las afueras naturalmente la gente se volvió loca con la idea y las primeras semanas llenaron las salas poco a poco la población comenzó a acostumbrarse hasta que por primera vez alguien fue al cine sin compañía alguna se trataba de julián un universitario que pasaba los fines de semana en el pueblo haciendo compañía a su pobre y solitaria madre por aquellas fechas eran fiestas del pueblo y nadie se acordaba ya del cine excepto julián que prefería evadirse de todo cuando julián llegó al cine pidió una entrada para ver la película de sherlock holmes el taquillero le cobró 20 dólares y le dijo disfrute de su película julián tomó su entrada y entró a la sala de cine había tres puertas cada una enumeradas con un número grande entró a la sala 3 la sala aún estaba oscura ya que le faltaban como 10 minutos para el comienzo de la proyección sin pensarlo mucho julián eligió una de las primeras filas y se acomodó en uno de los asientos de repente escuchó el sonido de la puerta abriéndose se giró y comprobó con sorpresa que estaba totalmente abierta pese a que él mismo la cerró después de entrar lo encontró muy extraño pero no le dio mucha importancia y se volvió hacia la pantalla que ya comenzaba la proyección de la película mientras pasaban los créditos iniciales julián volvió a escuchar la puerta de la sala se giró y lo que vio lo inquietó profundamente alcanzó a distinguir la silueta de una niña pequeña como de unos cinco años lo que le impactó es que no se distinguía ninguno de los rasgos de la niña es más su silueta era incluso más oscura que las paredes de la sala julián aterrorizado se volvió otra vez hacia la pantalla cerró los ojos y respiro hondo se levantó de su asiento para inspeccionar más detenidamente el lugar no definitivamente no había nadie más aparte de él ya más aliviado se concentró en seguir viendo la película una hora más tarde julián ya se había olvidado de la inquietante niña y disfrutaba de su película pero de repente casi le da un ataque al corazón una mano le rozó el brazo izquierdo era una mano pequeña sin duda infantil así es había alguien más sentado a su lado julián quedó paralizado sin poder mover ningún músculo y no atreviéndose a averiguar quién estaba ahí se limitó a mirar la película pero incapaz de concentrarse en ella en cierto momento cercano al final de la película donde no había música ni muchos diálogos julián escuchó una respiración a su lado una respiración fuerte y agitada casi diabólica que no se correspondía de ninguna forma a la de una niña sin poder argumentar más el universitario giró bruscamente la cabeza hacia su lado izquierdo esperando ver qué era aquello fuera de la sala el taquillero se tomaba un refresco mientras escuchaba la radio de repente le pareció haber escuchado un grito horrible alarmado tomó su linterna y fue corriendo a la sala número 3 con la potente luz de su linterna inspeccionó cada rincón de la sala mientras llamaba al que fue su único cliente en aquella sesión comenzó a aparecer los créditos finales de la película el taquillero no encontró a nadie julian fue buscado por la policía durante dos semanas el taquillero y el propietario del cine temerosos de quedarse sin clientes declararon que la última vez que vieron al joven fue cuando se marchaba hacia su casa a partir de ese sábado cada vez que alguien entra solo a la sala del cine y tiene el valor de mirarla a ella a la cara desaparece en extrañas circunstancias ahora se los micrófonos a mi amigo richard gamer estás preparado para su historia comencemos hola amigos soy su amigo richard gamer el día de hoy voy a hablar de una historia de un cine así es gente junto con la colaboración del fantasma del terror vamos a narrar dos historias que te estremecerán esta noche la historia cuenta de un joven que acostumbraba ir al cine solo había uno en la ciudad donde el joven carlos residía por lo que estaba algo alejado pero él disfrutaba ese tipo de películas a él emocionaba la idea de ir al cine al ver la sensualidad aumentada al tamaño de la pantalla a ella le creaba una extraña excitación a él emocionaba más ver este tipo de películas por internet pero últimamente el cine resultaba estar vacío por lo cual era más conveniente ir y tener solo él la sala un día como cualquiera un día como cualquiera el joven carlos fue a la función del cine alrededor de las 2 de la mañana era una película como todas las demás solo con una trama lo que a carlos le resultaba más excitante pues se tomaba su tiempo para calentar al espectador carlos ya estaba acostumbrado a ver la sala del cine vacía pero esta vez en particular pudo ver a un hombre sentado en la última fila a lo cual él no le dio mucha importancia a él le gustaba sentarse adelante así que solo decidió ignorarlo cuando la función terminó el joven se levantó de su asiento para salir de la sala lo cual le sorprendió mucho no ver al sujeto decidió no darle importancia y se fue a su casa el joven decidió volver al cine a los pocos días dispuestos a hacer esas ganas que lo deletaban a la vista del gran cine nocturno cuando el joven iba a la mitad de la película decide voltear y es cuando de nuevo vuelve a ver a ese extraño sujeto y una vez más el hombre se fue antes que carlos a la siguiente función fue exactamente igual vio al hombre en la parte de atrás como en las anteriores ocasiones todo comenzaba a ponerse cada vez extraño pues el sujeto cada vez se iba acercando más a carlos cada vez que iba al cine notaba que el extraño sujeto iba avanzando una fila más hacia donde estaba él era algo tan incómodo que no lo dejaba concentrarse en una película pero el joven carlos decidió seguir yendo al cine para ver qué es lo que sucedía y llegó el día donde sólo separaba una fila del joven carlos del sujeto extraño el joven carlos estaba realmente confundido por lo que estaba pasando lo estaba siguiendo acaso que quería de él fue entonces cuando el joven carlos se le ocurrió una idea faltaría el día en el que el sujeto extraño debería sentarse en la misma fila que él así seguramente se desharía de él como ya estaba decidido el joven carlos decidió no ir al cine nocturno durante dos semanas para esperar a que se calmara todo transcurrieron las dos semanas y el joven decidió ir de nuevo al cine para ver qué es lo que pasaba entró por la sala y tal como la costumbre no vio a nadie el miedo era tanto que volteaba cada segundo pero sin llegar a ver a nadie por lo cual se cansó y decidió disfrutar de la película fue entonces cuando sin previo aviso se apagó la pantalla del cine al parecer por problemas técnicos dejando el cine completamente a oscuras el joven carlos solo le quedó esperar a que arreglaran la película se repostó en los asientos y esperó mientras descansaban sus ojos al cabo de unos minutos la luz volvió y la película quedó en la parte en la que se había quedado cuando el joven carlos se levantó se percató que a su lado estaba sentado el extraño sujeto el joven carlos sintió un inmenso escalofrío que recorrió todo su cuerpo no pudo hacer nada congeló su corazón y sus movimientos el sujeto lo miraba cara a cara su rostro era de lo más aterrador que el joven carlos había visto en su vida sus facciones no encajaban sus ojos su nariz todo todo estaba desencajado el joven carlos no imaginaba que existiese deformación alguna en el rostro humano tan inusual fue entonces cuando el sujeto extraño lo miró lo miró y sonrió su sonrisa hizo que arrugara su rostro mostrando algo una horrible expresión que asustó al joven carlos cuando llegó el personal de limpieza encontraron a el joven carlos en su asiento botando espuma por la boca por más que el joven insistía no nadie logró creerle porque la seguridad del cine solo dejaba pasar a la sala aquel que tuviera una entrada y el único que venía siempre era él el joven carlos nunca más volvió a ir a un cine nocturno en verdad te agradecería mucho que nos apoyes regalando un pulgar arriba y un comentario que nos ayudaría mucho a nosotros a mí y al fantasma del terror gracias richard gamer por compartirnos esa escalofriante historia estas han sido las dos historias de terror que te traemos el día de hoy si quieres conocer el canal de mi amigo richard gamer abajo en la descripción de este video te dejaré el enlace directo a su canal y recuerda estar atento a su canal porque pronto vendrá otra colaboración pero en esta ocasión en su canal recuerden que yo soy el fantasma del terror nos vemos pronto buenas noches la gente no 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 no